¿Qué más? ¿Qué más? ¿La pecera? Pensé que podrías tener un amigo muy pequeño. No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció Y te conozco, Calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Parame un bikini con toda la mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePast, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean No party, party, no my party Baby, busca tu paraguas Puedo, peso, peso como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chip out the man Tiny Mosty man